Vámonos compa, vámonos bailando esta noche, enseña, enséñame a olvidar tu mami Vámonos, échale, 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 échale por favor Me levantamos un nuevo grupo, ¿cuál dirás? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Voy afuera? Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar, más lo que tú no me enseñaste a partir de amar Tú me enseñaste muy bien, los secretos del amor, más el secreto para olvidarte, no lo sé Más el secreto para olvidarte, no lo sé Se metiste muy adentro de mi ser Si tú volvieras volvería a renacer Esta noche está viviendo totalmente en vivo a través de la página Grupo Cuál dirás, la medraza en Facebook, dice Vámonos bailando esta noche, venga, échale, 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 échale Vámonos bailando esta noche, tú me enseñaste a ver la vida de otra manera Mas cuando se ama se ha de ganar la vida entera Hoy se me hace muy bien que el sexo es tan hermoso Sin tu cariño yo, mi amor, me vuelvo loco Sin tu cariño yo, mi amor, me vuelvo loco Hoy se me dice muy adentro de mi ser Si tu volvieras volvería a renacer ¡Eso es lo nuevo nuevo! ¡Lo nuevo nuevo de la gracia en raza! ¡No, no! ¡Guar, guar, guar! ¡Guar, guar! ¡Guar, guar! ¡Guar! ¡Guar! ¡Guar, guar! No, 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 no No, 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 no No, 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 no En sentir como, como olvidar entre él y él. Queremos ver a todo el mundo cogiendo al centro de la pista con la dinastía pedraza. Escucha ese sabor y ese sentimiento, compa. Y aunque vengo este Navidad, cruzaré los siete. Y aunque vengo de mares, para llegar a ti, te escribiré. No quiero vivir sufriendo, pagando por el mundo, llorándote. Y por todo el mundo, con la dinastía pedraza y el cubo, loco. Pero no me quedan más lágrimas, ya las derramé por ti. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto llorarte? No existe un momento, me vendía, que no me encendí. ¿Cómo? ¿Cómo olvidarte? Me extraño tus caricias y tus besos que me hacían feliz. Guadis, dice loco, estoy volviendo loco. Guadis, esta es tu cumbia. Guadis, esta es tu cumbia. Guadis, esta es tu vía. Una vez como no. No quiero vivir sufriendo Bajando por el mundo Llorando de él Vámonos bailando con sabor Cuando me quedan las lágrimas ya las derramé por ti Bajando llorarte Nací este momento en el día que no me ha sentido Como olvidarte Para la princesa tierra Me extraño tus caricias y tus besos que me hacían feliz Mi celuco actual Me estoy manejando loco Vuelva No me buscaré Aunque me cueste la vida Cruzaré los cien de mares Para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Bajando por el mundo Llorándote Y por todo el mundo No quiero vivir sufriendo 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 Música Que maravilla vernos disfrutar esta noche señoras y señores Nosotros somos Grupo Cual Directamente